Arranca los competidores, la partida es mala para el 10, el ejemplar Tibil se queda en el último lugar, salta rápidamente el 3, el caballo Art Admiral a tomar la punta, ataca Sonder Breeze, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Tapit Brío, en el cuarto Over Calendar Ray, luego trata de movilizarse por fuera Sunspot, por la baranda, en el sexto aparece el caballo Street Glee, lo más atrás viene quedándose el número 11, My Brother Mike junto al 8, el caballo Trouble Guy, dejando en el antepenúltimo a Big Boy Tizzy, penúltimo para The Algin Up, mientras que el número 10 Tibil se ha quedado en la última colocación, 24-1, el primer cuarto de milla Art Admiral está adelante, Sonder Breeze en el segundo, Tapit Brío, que parece terminar como favorito, está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Over Calendar Ray, hace lo propio por la parte, está en la Sunspot, luego viene apareciendo el caballo Street Glee, junto al número 11, el caballo My Brother Mike, mejora bastante Big Boy Tizzy, junto al número 8, el caballo Trouble Guy, penúltimo para The Algin Up, en la última colocación, 48-4 para la milla, domina Art Admiral, presiona Sonder Breeze por la parte externa, en el tercero Tapit Brío, al cuarto mejora bastante Street Glee por la parte interna, en el quinto no viene siendo el número 11, el caballo My Brother Mike, al giro de la última curva, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para 1-13, para los 6 furlones, domina Art Admiral, presiona Sonder Breeze, se lanza el tordillo Tapit Brío por la parte externa, Tapit Brío contra Art Admiral que se defiende, Tapit Brío está a medio cuerpo, Tapit Brío el pescuezo, inmanso con Miguel Vázquez, el líder de la estadística, ganó Tapit Brío el favorito, segundo Art Admiral, tercero Sonder Breeze, cuarto para Street Glee. ¡Gracias! ¡Gracias!